Para 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de pentaglis Yus al habla hola todo el mundo que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de pentaglis Hoy os traigo una guía sobre Sivir, este vídeo viene en respuesta a la petición de uno de nuestros usuarios y suscriptores Del cual nos pidió algunos consejos sobre Sivir y yo como jugador de carrera de que soy me lancé al reto Y aquí os traigo lo que intenta ser una guía sobre cómo utilizar a este personaje y sacarle el máximo rendimiento posible En ella trataré todas las habilidades, las runas que llevo aunque ya las expliqué en un vídeo anterior Así como las maestrías y consejos a la hora de establecer teamfights y cómo sobrevivir en lane que más de un personaje nos tocará un poco la moral Nada más, adelante chicos y chicas, vamos allá Primero de todo empecemos con las habilidades de Sivir, la pasiva nos otorga velocidad de movimiento cada vez que Sivir lanza un ataque a un enemigo La Q se trata de la cuchilla boomerang la cual se lanza y cuando alcanza su máximo objetivo vuelve hacia Sivir provocando dos veces el daño La W es el ricochet que es un ataque básico con daño extra que va rebotando sobre los enemigos a conforme que se va mejorando La E es un escudo mágico que absorbe la primera habilidad mágica que recibe Sivir y a la base le otorga mana La ulti otorga tanto a Sivir como a sus compañeros velocidad de ataque y velocidad de movimiento Hola a todos y bienvenidos a esta guía de Sivir, soy Yus y hoy os traigo un vídeo diferente a lo que solemos hacer normalmente Ya que esto no se trata de ni una partida en directo, ni una sola partida grabada Sino que son pequeños fragmentos de los que les tengo que decir las pautas claves de lo que es el personaje de Sivir y cómo aprender a llevarlo Sivir es un personaje, carry AD, como muchos sabréis, bastante diferente a lo que yo suelo llevar Que son tanto Vayne como Graves Es un personaje en el cual os tenéis que acostumbrar a su rango Que dentro de los carries AD es de los más, después de haber sido nerfeado, es de los más cortos que hay A mi gusto y es muy susceptible a recibir daño por todos lados Así que lo primero que tenéis que aprender al jugar a Sivir es saber a colocarse Tanto en la fase de líneas como en la fase de lucha por equipos Como veréis más adelante en otro fragmento del vídeo Como compañeros de línea para llevar con Sivir yo recomendaría a todo aquel que infligiera algún tipo de retroceso o de stun a los enemigos Rollo Tariq o Alistar ya que aprovecha muy bien las habilidades de Sivir Tanto la Q como la W es vital que el enemigo esté bastante parado si queremos acertar Por ello yo recomiendo estos personajes Por último como objetos de inicio siempre digo y recomiendo que empecéis con Boda y 3 pociones de vida Aunque como sabéis esto ya es sucesible de cambio y cualquiera puede elegir lo que quiera Si voy a empezar con Doran para ser más agresivo puede hacerlo tranquilamente Dentro de los carries AD para mi quizás Sivir es uno de los más complejos de utilizar Ya que sobre todo en los primeros niveles su principal fuente de daño que es la Q es una skill shot Cosa que no es muy normal en los carries AD Excepto graves pero el de graves es esto en área así que es como si no fuera una skill shot ¿Qué quiere decir esto de skill shot? Una habilidad que tenga que apuntarse a estilo real pues igual Esto quiere decir que dependemos mucho de nuestra puntería No todos la tenemos muy bien que digamos Este es un ejemplo de como debe utilizarse el escudo de Sivir Vemos como encontramos y cazamos al Alistar enemigo Y como la Morgana asciende desde la parte derecha Y se la prepara para lanzar ultimate Cuando de repente ¡pum! tiramos nuestro escudo Rompemos ultimate y empezamos a repartir daño a su vein enemiga Y provocamos que huyan, tengan que huir por patas ya que hacemos mucho daño El escudo de Sivir es quizás elemento diferenciador del personaje Ya que es como si tuviéramos el velo del Hada de la Muerte Ya desde nivel 1 si queremos Y saber utilizarlo y en qué momento utilizarlo nos puede decir tranquilamente entre la vida y la muerte Jugando como Sivir no debemos de tener miedo a jugar ofensivo Tenemos nuestro escudo que nos protege Pero tampoco podemos sobrepasarnos sobre nuestros propios límites y hacer cabrioleces Pero quiero decir que Sivir es personalmente uno de los cares ADE más ofensivos de los que puede haber debido a este escudo He aquí un combo completo de lo que sería Sivir W, Q y sería luego la ulti Pero en este momento no es buen momento de lanzarla Porque no estamos en condiciones Y la E para evitar daño entrante de cualquier tipo de enemigo Ya sea una ulti nocturne o lo que hubiera Más adelante lo veréis otra vez entero Pero os quiero enseñar ahora lo que debéis hacer con Sivir Vemos que la situación empieza que si si, que si no Finalmente no sabemos si hay teamfight Alistair se va, se va, se va, no se va Realmente entramos ahí a Bane Morgana hace de nuevo acto de presencia Tira su ulti y que tenemos que hacer? Correr hacia atrás Correr, 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 correr Y evitar su stun Con otros personajes como Graves o como Bane con una voltereta Ya hubiéramos tenido suficiente para apartarnos Pero siendo Sivir tenemos que pensar muy fríamente Cómo colocarnos dentro de la teamfight Porque si le decimos mal acabamos en la muerte y perjudicando a nuestro equipo gravemente Esto normalmente no lo recomendaría Pero si veis que veis muy sobrado abajo y vuestro mid necesita ayuda No tenéis por qué tener miedo a ir a ayudarle Sobre todo si os va bien el lane Como sucede aquí Sin embargo aquí también debemos de pedir gracias a nuestro mid Porque la verdad es que me había salido fatal el gank o el intento de gank Y por poco me mata He aquí otro ejemplo de lo útil realmente útil que es el escudo Y lo que le marca directamente este carry Ya sé que me hago pesado Pero es que ya lo veréis como es vital Veis que aquí yo me estoy empanando con Trindamers Cuando me doy cuenta de que me han quedado dos por arriba Pero como son un poco novatillos No saben muy bien por dónde entrarme Y aquí salgo yo Ojo que me cogen Meto escudo Ulti de ashe a la porra Me tiro mi ulti para huir Y estoy a salvo chicos ¡Cógeme eso moza! Momento Matrix Si la situación no os es favorable en la partida No tengáis miedo a enfrentaros dos contra dos Aquí como veis el combo Q y W es letal Sobre todo si vais en ventaja Otro consejo que os doy es que abuséis de todos aquellos que no os hagan focus Así que como veis Kaelin estaba más empanada atacando a Warwick Que estaba a punto de morir que a mí O sea que yo aprovecho de ello Y aquí caerá otra víctima Esta ashe se veía muy contenta Porque me tenía pillado Pero cuando de repente ultimate W y Q Y a dos ashe ¡Hoy no! Mordekaiser Una característica básica de Sivir Es que tiene una capacidad de farmeo muy alta A partir de que consigue cierto daño Así que spamear Q y W todo lo que podáis Quizá la habilidad más importante de Sivir a partir del nivel 18 Es la W ¿Por qué la W? Porque es prácticamente spameable cada dos o tres segundos Como veis hay que comprobar el rebote Empieza a rebotar de un otro lado Y acaba cargándome H ¿Por qué la W y no la Q? Más que nada porque la Q aparte de que es una skillshot Tiene una animación muy lenta Y a últimos niveles ya cuando tenemos una velocidad de ataque muy alta No nos sale rentable Casi nos sale más rentable el auto attack Que la Q Con todo y con ello no quiero decir que esta habilidad no se tenga que usar Sino más bien hay que elegir cuándo usarla Porque tiene un tiempo de rehabilitación bastante alto Y además la animación es lenta de por sí Por ello hay que elegir el momento justo Y aquí os traigo un ejemplo de ello Estamos viendo que nos estamos preparando para una teamfight El enemigo se está moviendo por nuestra jungla Nosotros no tenemos gran visión Tenemos un Shaco por ahí Vemos que al Shaco lo van a descubrir dentro de nada Y nuestra Morgana va caminando por ahí Aquí comienza lo bueno Vemos que Morgana va a hacer Fateshack Se equivoca Le atacan Vemos que también está por ahí otra sub-waterful Morgana Warwick Sub-Morgana lanza ultimate muy mal Sion entra en combate Y cogemos a Vayne que sea bendito totalmente Visto promovido por Shaco Lanzo mi Q Mi W Se lo tiro todo Mírate el daño entrante Trata de huir pero es demasiado tarde Por el rebote ya le doy Doy a Alistar Le empiezo a curtir Como se ha vendido es el support Hay que darle todo lo posible Y sigo estando haciendo auto-attacks Resuelvo mi Q para un momento mejor Quizás aquí en este combate no es el mejor ejemplo Pero hay que reservar la Q Una vez cae Alistar Mi siguiente objetivo es Morgana Y aquí empieza a curtirla auto-attacks 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 Y W Auto-attacks y W Va bajando su daño Paulatinamente Crítico Crítico Y una vez se ha desalejado del combate Ya no tiene ultimate Me he decidido atacar a otro Más peligroso como Irelia o Sion Y a Irelia es quien la lanzo a la Q Para evitar que escape Y así conseguir otra kill segura No cabe decir que el ultimate siempre se lanza O al iniciar el combate O antes de iniciar el combate Para lograr alcanzar a los enemigos En cuanto a runas, maestrias y build Tenemos lo siguiente Las runas siguen un patrón muy básico Las quintesencias son todas de daño físico Las rojas son 4 de presentación de armadura Y 5 de daño físico Las amarillas son todas de armadura Y las azules son todas de resistencia mágica por nivel Es un patrón básico de todo carrera D Que puede ser cambiado según a conveniencia Las maestrías son como los gustos Hay para todos los colores Yo prefiero el 21-9-0 Donde nos asegura el máximo daño posible Además de cierta defensa física como mágica Y de obtener vida extra Por último viene lo que sería el desarrollo de la build Esto que tenéis en pantalla para mi sería el equipo perfecto para Sivir Aunque como sabéis, y lo repito más de una vez Todo objeto es que es susceptibilidad a cambio ¿Qué rutas sigo? En general sigo 3 rutas Lo primero es volver a base A partir de que obtenga unos 1500 de oro Donde podré obtener 2 Dorans Y una bota de Berserker Y si es posible un cetro vampírico La segunda vez volvería con el dinero justo para comprarme la sanguinaria Que para mi es el objeto vital para Sivir Puesto que con la Q y la W como habéis visto anterior Permite farmear líneas enteras en un pisplás Con lo que las cargas de la sanguinaria se consiguen en un momento Que nos da un montón de sostén Nos da un montón de mantenimiento De robo de vida para mantenerlos en la línea Todo lo que queramos y más Una vez tengo ya la sanguinaria y el fervor Volvería ya cuando fuera necesario O cuando me mataran O cuando quisiera yo Para hacerme primero de todo el filo infinito Terminarme el Phantom Dancer El bailarín Y a partir de aquí con las 2 Dorans del principio Decidiría escoger 2 objetos según el rendimiento de los enemigos Es decir Uno de ellos que para mi es obligatorio Lo que habéis visto aquí es en las últimas palabras Que nos da una penetración de armadura brutal Para todo aquel personaje que tenga armadura Que desgraciadamente hoy en día Todos van con armadura prácticamente Y el último que ya sería el objeto defensivo Por lo tanto no más allá afuera El velo de la de la muerte O cualquiera a gusto vuestro Otra cosa que no he dicho Al principio Si tenéis problemas en línea Yo recomiendo que no compréis la segunda Doran Sino que hagáis el farol Porque por lo mismo de siempre Os da armadura Os da un poquito de daño Y además os da también robo de vida Con lo que conseguiréis mantener la línea Todo lo que queráis Y lograréis que el carril enemigo quite menos vida Cosa que también es útil Bueno, hasta aquí ha llegado la guía de Sivir Espero que haya quedado bastante claro Cómo llevar el personaje Y cómo sacarle el máximo rendimiento Pido disculpas desde ya Porque es la primera vez que hago una guía De este modo Y puede que haya cometido Uno, dos o varios errores Nada más Espero que os haya gustado Y usa la bla y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto